Hola jóvenes, bienvenidos a la escuela preparatoria número 2 del estado de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Mi nombre es Juan Carlos Penago Solís y durante este semestre los acompañaré en la materia de física 3. Les reitero mi bienvenida a grupos de quinto semestre tanto de físicos matemáticos como químicos biólogos. El primer tema de nuestra agenda es electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad se origina por el movimiento de los electrones en cualquier material que lo pueda conducir. Pero para poder llegar a esa definición tuvo que pasar mucho tiempo y al principio la electricidad era confundida con el magnetismo. Debido a esto, la palabra electricidad proviene del vocablo griego electrón, que en ese entonces se le daba a lámbar, que actualmente conocemos nosotros aquí en Chiapas, que es una resina transparente de color amarillo, naranja, que en el momento que se frota va cargándose de unas ciertas cargas o partículas que nosotros vamos a conocer a continuación. Antes de poder, como les repetía, conocer qué es la estática y lo que sería la electricidad en sí, tales de Mileto en el año, entre los años 1650 y 546 antes de Cristo, se dio cuenta que al frotar el ámbar con piel de gato atraía cuerpos como polvos, cabellos o elementos que podría encontrar en el ambiente. Después, el físico alemán Otto creó la primera máquina eléctrica al frotar una bola de azufre y se dio cuenta que producían chispas. Esto fue entre los años 1602 y 1682. Después, el holandés Peter van Murchborgen descubre cómo almacenar las cargas eléctricas en una botella. Eso a continuación nos puede dar y generar dos elementos fundamentales, uno que es el osciloscopio y el otro, algo más común como la batería. Benjamín Franklin, ya en el siglo XVIII, entre el 1706 y 1790, permitió construir el primer pararrayos y poder precisamente captar parte de la energía a partir de una llave conectada en un cometa. Sin duda, uno de los científicos más revolucionarios para la electricidad es el francés Charles Coulomb, que estudió las leyes de la atracción y repulsión de las cargas y a partir de eso nos va a dar el principal fundamento que tienen las cargas eléctricas. A continuación, el italiano Alessandro Volta creó la primera pila eléctrica en base a los estudios anteriores en el año 1800. Después, el alemán George Ohm nos vino a determinar la relación que existe entre la corriente, la resistencia, el voltaje o también conocido como fuerza electromotriz, y la potencia de las cosas. Muchos han de reconocer la pequeña fórmula o concepto matemático, voltaje es igual a corriente por resistencia. El inglés Michael Faraday, entre el año 1791 y 1867, descubrió la inducción magnética, que precisamente nos permite utilizar un imán, y a partir de eso la aplicación de máquinas eléctricas, como puede ser un motor. El inglés James Joule, estudió los fenómenos introducidos por las corrientes eléctricas y el calor de ellos. Toda máquina eléctrica, desde un foco hasta una máquina, genera calor. Por último, vamos a encontrar otros tres grandes científicos revolucionarios ya más cercanos entre los siglos XVIII y XIX. Joseph Henry, construyó el primer electroimán, es decir, juntó partes de hierro con corriente eléctrica y generó lo que antes no existía en la naturaleza. El escocés James Maxwell, generó entre los años 1831 y 1879 la teoría del electromagnetismo de la luz. Y Nikola Tesla, para mi parecer, uno de los científicos más revolucionarios de la historia, italiano, entre 1856 y 1943, generó el motor asíncrono, pero eso no significa todo. También nos permite al día de hoy tener energía por corriente alterna, es decir, que esta energía que hoy vivimos es gracias a él. Y muchos de sus estudios hoy se ocupan hasta en la telefonía de nuestros celulares. La electricidad, la vamos a definir en dos grandes grupos para poder estudiarla. La electrostática, que estudia la carga eléctrica en reposo, es decir, cuando las cargas eléctricas no se mueven. Y por último, la electrodinámica, cuando se estudian las cargas en movimiento. Estas dos partes, electrostática e electrodinámica, son lo que en conjunto es la electricidad. Vamos a empezar con la electricidad o estática, o también conocido como electrostática. Estudia, precisamente, las cargas eléctricas en reposo. Es cuando una corriente eléctrica permanece quieta, y se produce normalmente al frotar o rozar ciertos objetos, que se pueden cargar de energía. Por ejemplo, cuando frotamos un peine sobre un plástico o sobre nuestro cabello, o cuando tocamos un metal energizado y sentimos una pequeña descarga sobre nuestros dedos. La electricidad estática en la naturaleza, la podemos encontrar en materiales diversos. Los materiales pueden tener más o menor carga eléctrica, van a depender de su estado molecular. Cuando estos pasan por un cuerpo a otro, se observan ciertos fenómenos enéctricos naturales. Por ejemplo, cuando nosotros estamos acostados y movemos una cobija sobre nuestro cuerpo, vemos pequeñas descargas eléctricas saliendo. Este es el caso de los rayos que también pueden existir en una tormenta. Es decir, es cuando chocan dos nubes eléctricamente cargadas estáticamente. Normalmente, las dos nubes tienen carga y chocan, y es lo que generan precisamente los rayos. Cuando contienen poca electricidad, se originan los relámpagos, que es un resplandor instantáneo. Si la carga eléctrica es muy fuerte, se producen los rayos, que son descargas eléctricas mucho más fuertes y que también van a producir, debido a la interacción con el aire y a la velocidad que lleva la luz viajando en el aire, el trueno, que es el sonido que precisamente emiten los rayos. En una tormenta, se suele ver primero la luz y después el trueno. Este se debe a las velocidades tanto de la luz como el sonido. En la naturaleza vamos a encontrar principalmente dos tipos de materiales. Los primeros se llaman los conductores, y son material que permite el paso de la corriente eléctrica. Normalmente son los metales o el agua. También hay algunos, como por ejemplo la sal, que igual va a generar un gran paso de la corriente eléctrica. Otros materiales son los materiales aislantes, los cuales no permiten el paso de la energía eléctrica, como lo puede ser la madera o plásticos, cerámica, algún plato o algún elemento. Por eso los cables, por el centro, por donde pasa la energía, están construidos por un material conductor, como es el cobre, y por fuera, por un material aislante, que es el PVC, que conocemos como vinilocoluro de PVC. Para ir cerrando este primer tema, vamos a entender cómo actúa la fuerza eléctrica. Una fuerza eléctrica actúa, número uno, de acuerdo a la línea que los une, la fuerza actúa con respecto a la línea que los une, y actúa de acuerdo a que la intensidad de la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto, es decir, a la multiplicación de las cargas, e inversamente proporcional, es decir, entre el cuadrado de las distancias que los separa. Para ser exactos, nuestro próximo tema será la ley de Coulomb, que es lo que estamos definiendo ahorita. La fuerza eléctrica es igual a la constante de proporcionalidad por el producto de las dos cargas, Q1, Q2, entre el cuadrado de las distancias que los separa. Vamos a encontrar fuerzas eléctricas de varios tipos, vamos a ver principalmente tres. Las primeras, las fuerzas atómicas, que se dan entre átomo y átomo. Después, las fuerzas intermoleculares, cuando existe entre moléculas, que recuerden que está formado por átomos. Y por último, las fuerzas intramoleculares, que son las que unen los átomos formando las moléculas, como habíamos explicado en el anterior elemento. Jóvenes, esto ha sido un placer conocerlos. Los dejo con un poquito de humor. Te echo de menos. Sé que hoy es difícil tener clases a distancia, pero eso no representa que estemos perdiendo la batalla. Recuerden que la humanidad se define por los retos que logramos sobreponernos. Seamos exitosos. Ganémosle a la ignorancia y ganémosle al COVID. Que tengan un excelente día. Les envío un saludo a su amigo Juan Carlos Penago Solís. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!